¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una locura, Lidia, ¿no lo ves? No, 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 no lo ves, no. Coge tus cosas y ven contigo ahora mismo. No. Lidia. ¡Cállate! Tengo trabajo y soy una mujer independiente. Ángeles. Las telefonistas de esta compañía estamos aquí para reivindicar nuestros derechos que están siendo pisoteados. ¡No, no, no, por favor! ¿No te olvides de esto? Pues depende de ti. Volver al pueblo con tu abuela o luchar por cumplir tus sueños. No, 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 no. Tú ya fuiste protagonista en mi otra edad. Ahora me toca brillar a mí. ¡Vamos a dejarme aquí, por favor! ¡Darganchá, qué soy yo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no. ¿Y si? ¿Cómo has podido hacerme esto? Tú no tienes palabra. Y usted nunca tendrá mi respeto. Le recuerdo que este no es el primer proyecto que lidera esta compañía. Para ser mujer, no lo hizo mal. Fuera represión. Uribe división por la igualdad. Los tiempos están cambiando mucho y esta compañía está cambiando con ellos. Así que sintiéndolo mucho tendremos que prescindir de sus servicios a partir de hoy. Supongo que era nuestro destino. Encontrarnos. Las mujeres hacemos lo que haga falta para sobrevivir. No sea ridícula, por favor. No se da cuenta que hago una llamada a la policía y están todas detenidas. ¿Ah, sí? Hágalo. Porque nosotras no vamos a parar de luchar por nuestros derechos. No. 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 No.